Sobre las 7 de la mañana este hombre viajaba en un articulado de Transmilenio, iba rumbo a su trabajo y se bajó mareado en la estación El Restrepo ubicada en la avenida Primero de Mayo con Caracas. Allí pedía auxilio. En ese instante, hombres de la policía lo ayudaron. Había sido drogado. Decía que quién era él, que quién era él. Inmediatamente la colaboración es llamar a los paramédicos de acuerdo a lo que nos informan. Parece que fue escopolaminado. Después fue trasladado al Hospital San Blas, donde se le prestaron los primeros auxilios. Aún con los síntomas, aseguraba que no sabía ni se acordaba qué le había pasado. No sé, no sé. Lo único que me acuerdo es que estoy aquí, que todo se mueve. Tengo la imagen del negro. En medio del llanto y del desespero, solo repetía que había sido abordado por dos personas, una mujer y un hombre vestido de negro. No sé, no sé, solo tengo la imagen. Y se reía. Y se reía. Las autoridades llegaron al sitio para investigar lo sucedido mientras el hombre es atendido en el Hospital San Blas, donde analizan qué tipo de sustancia le echaron que lo dejó en tal mal estado.